¿Qué tal amigas y amigos de Pasión por la Velocidad? Bienvenidos a este nuevo videoblog de la temporada 2016 en esta quinta fecha del Campeonato Nacional de Motocross Mexicano nos encontramos en Zamora, Michoacán esta bella ciudad que fue fundada el 18 de enero de 1574 y estas imágenes que están viendo es del Santuario Guadalupano de estilo neogótico, la cual inició su construcción en 1898 terminando al 100% cada detalle hace apenas 3 años la pista la quebradora, el escenario de esta quinta fecha del Nacional de Motocross se encuentra a tan solo 15 minutos del centro de Zamora en donde estamos grabando este inicio de videoblog de Pasión por la Velocidad nos vamos con todas las secciones, el resumen de las carreras y por supuesto las entrevistas con los protagonistas de esta quinta fecha del Nacional de Motocross La quinta fecha del Campeonato Nacional de Motocross es traído a ustedes por Suzuki, Corona Extra, Pirelli, KTM, el Fish Market y Jabones Ibarra, los patrocinadores de la temporada 2016 del mejor motocross mexicano categoría Master 40 y Veteranos 30 ya en formación, ya en esta competencia del día sábado teníamos a 7 pilotos ranqueados en la categoría Master 40 reservada para pilotos de 40 años o más con Arturo Pardini, Héctor Casillas, Lorenzo Arturo Vázquez, Carlos Galván Luis Alfonso Zuna, Alejandro Hernández y José Alberto García este último, el gran ganador, no solo de la primera carrera sino también de la segunda y por ende llevándose la general con Alejandro Hernández en el segundo lugar de la competencia y Carlos Galván en tercero, sería el podio de vencedores de esta categoría Master 40, mientras que la Veteranos 30 en las imágenes que tenemos de la máquina número 50 de Manuel Bárcenas, de la máquina número 5 de José Luis El Muerto Guzmán, multicampeón nacional mexicano que tenían un duelo muy interesante en las dos competencias la primera sería dominada por Manuel Bárcenas con el tiempo más rápido en carrera 2 minutos, 3 segundos, puntos 733 milésimas estaba volando Manuel Bárcenas del Estado de México ganando esta primera carrera pero para la segunda competencia José Luis El Muerto Guzmán imponía su ley comandando esta carrera empatando ambos en puntos pero el criterio de desempate es quien gana o quien está por delante del piloto que está empatado en la segunda competencia y es por eso que Luis El Muerto Guzmán se llevaría esta quinta fecha segundo para Manuel Bárcenas y tercero para Marco Arriosola teníamos también en competencia Pedro Espíritu González ya lo teníamos aquí con ese tradicional número 47 en su espalda traía la moto de 3 fierro ya que entró a probar la moto Pedro Espíritu González y bueno, largó último y ya estaba dando alcance al primero y al segundo lugar a Manuel Bárcenas y a José Luis El Muerto Guzmán que bueno, nos brindaron una carrera por de más interesante a pesar de que bueno, Manuel Bárcenas fue también el piloto más rápido en la segunda carrera bajando casi dos segundos dos minutos, un segundo 600 metros en la pista la quebradora que lucía realmente esplendorosa ese fin de semana del 11 y 12 de junio en esta quinta fecha ahí seguía con la imagen de Pedro Espíritu González ahora nos vamos a la carrera de la categoría novatos N2 con 15 pilotos ranqueados en esta división David Bernardo García Daniel Alonso Sánchez Jorge González Michelle Anaya la única chica en tener acción con los novatos N2 Yain Gómez Emilio Alejandro González Sergio Ramírez Pedro Gabriel Rodríguez Sebastián Zarzosa Isaac Yashel Aguirre Pablo Núñez André Elías Lara David Islas Alejandro Rochin y Johan Zeneido Márquez este último el ganador en la primera manga recordemos que el nacional de motocross siempre se corre a dos competencias a dos mangas en la segunda manga el común denominador fue Pablo Núñez pero en la general Alejandro Rochin con dos segundos lugares se lleva a la general seguido de Johan Zeneido Márquez y en tercero Pablo Núñez hay que recalcar que bueno esta competencia ya se realizó el día domingo en la mañana con condiciones muy complicadas durante el sábado de la noche y toda la mañana hasta las 10 y media de la mañana estuvo lloviendo en toda la zona de la pista de Tangancícuaro así es que la situación estaba bastante complicada para los pilotos de la novatos N2 el día sábado se llevó a cabo la categoría de la N3 con el común denominador Jaín Gómez se llevó las dos competencias y mientras que en la categoría femenil la victoria fue para Michelle Anaya en esta categoría femenil seguida de Berenice Elizabeth Vásquez y Daisy Sapien la acompañaron en el podio de vencedores en la categoría femenil por supuesto impulsando el motociclismo femenil nos íbamos ahora con la categoría la KTM 125 centímetros cúbicos recordamos ahí la página web del campeonato motocross mx.com.mx teníamos a seis pilotos ranqueados en esta categoría Brian Eduardo Vieira Luis Ángel Corral Edmundo Canales Hernán Martínez Oscar Alejandro Santos y Trefierro Trefierro no hay quien pare el ritmo de Trefierro siendo el gran vencedor en estas dos competencias sacando una diferencia abismal con el resto de los competidores Trefierro de origen estadounidense del estado de Texas que bueno viene a elevar el nivel sin duda alguna no solo en esta categoría 125 ya que él también tiene acción en la MX2 Edmundo Canales Oscar Alejandro Santos fue segundo en la primera carrera y en la segunda competencia Edmundo Canales fue segundo de hecho entre estos dos estaba el duelo por el segundo lugar al final fue para Oscar Alejandro Santos el segundo lugar seguido de Edmundo Canales el de Zacatecas Hernán Martínez Brian Eduardo Vieira y Luis Ángel Corral finalizaron dentro de los seis lugares respectivamente en esta categoría nos vamos con la categoría 65 centímetros cúbicos en sus dos divisiones de 7 a 9 y de 10 a 11 años de edad en la categoría de 7 a 9 iba a dominar a Alexandro Carminati también les iba a ganar incluso a los pilotos de mayor edad que él de 10 a 11 años en la 7 a 9 estaba ranqueado Víctor Andrés de León Josué Anso Molina Carlos Fernández Juan Pablo López Luis Javier Gaciola Oscar Manuel Cruz Santiago Medina y bueno ya mencionamos a Alexandro Carminati con la máquina número 71 que iba a dominar las dos competencias de principio a fin con una tremenda facilidad Alexandro Carminati mientras que en la categoría de 10 a 11 años de edad teníamos Alejandro Morales a Olivier Maximiliano Guerra Oliver Maximiliano Guerra Javier Iván Borges Arad Misael Castro Rafael Chávez Diego Alonso Alvarado Fred André Bernal Emilio Morales y Luis Felipe Martínez este último piloto este último piloto desde Tuxtla Gautier y Chiapas iba a dominar las dos competencias y por ende llevarse la general la clasificación conjunta en la división de 10 a 11 años de edad lo acompañaban en el podio Emilio Morales y Diego Alfonso Alvarado cuando ahí teníamos uno de los chiquitines que rápidamente se ponía en acción mientras que en la 7-9 Alexandro Carminati el gran ganador segundo Oscar Manuel Cruz y tercero para Santiago Medina serían los tres primeros lugares categoría MX2B máquinas de 250 centímetros cúbicos 15 pilotos ranqueados en esta categoría Edmundo Canales Eduardo García Rodrigo Bucio Eduardo Serna Edgar Márquez Sebastián Landa Octavio Montoya José Axel Mariscal Jorge Luis Plasencia Francisco Javier Díaz Cris Martín Santa Cruz Jesús Alberto Rodríguez Carlos Arturo Pardini Roberto Iván de León y Alberto Alejandro Cárdenas de Jalisco el ganador de la primera carrera en esta categoría la 250 MX2B mientras que en la segunda competencia los honores se los llevaba Carlos Arturo Pardini seguido de Alberto Alejandro Cárdenas y de Cris Martín Santa Cruz mientras que la carrera 1 Roberto Iván de León y Carlos Arturo Pardini completan el segundo y el tercer puesto en lo que fue la carrera número 1 ya en la general con la primera victoria en la carrera número 1 y el segundo lugar en la segunda competencia Alejandro Alberto Alejandro Cárdenas se lleva la sumatoria en la general de esta categoría para el piloto de Jalisco seguido de Carlos Arturo Pardini con la motocicleta número 199 de Baja California Sur en el segundo puesto y la motocicleta 112 de Roberto Iván de León piloto de Zacatecas se lleva el tercer lugar en esta categoría seguido por el también zacatecano Cris Martín Santa Cruz y Jesús Alberto Rodríguez piloto de Nayarit completa el top 5 por cierto en su casa en Nayarit de Peak Nayarit se va a celebrar la gran final del campeonato nacional de motocross este próximo 2 y 3 de julio del 2016 ya estamos preparando las maletas y todo el contingente de los pilotos de motocross nos vamos ahora con los más chiquitines del motocross nacional categoría 50 centímetros cúbicos de 4 a 6 y de 7 a 8 años de edad teníamos a 12 pilotos ranqueados en esta categoría Santiago del Toro Miguel Ángel Zamudio Raúl Alejandro García Ricardo Bárcenas Bernardo Díaz Greco Alejandro Santa Cruz Ángel Leonardo Esparza Ian Macedo Gael Minjares Diego Laguna Germán Nicolás Ocampo y Lorenzo Díaz serían los pilotos ranqueados en esta categoría teníamos a 7 chiquitines en la división de 7 a 8 años y en la de 4 a 6 a 5 pilotos ranqueados en esta categoría la primer manga bueno las dos mangas en la general las ganó Lorenzo Díaz seguido de Germán Nicolás Ocampo de Nayarit Gael Minjares de Baja California Sur sería el tercer lugar de esta categoría mientras que la división de 4 a 6 tendríamos a Bernardo Díaz como el común denominador del Estado de México seguido de Ricardo Bárcenas en la máquina número 8 y Santiago del Toro piloto de Jalisco sería el tercer lugar en esta categoría de 4 a 6 años la carrera de los papás ahí vemos como los papás ayudan por supuesto a todos los niños es la única categoría que en el reglamento de la Federación Mexicana de Motociclismo dentro de la modalidad de motocross se permite la ayuda de los papás hacia los pilotos nos vamos a la categoría 85 centímetros cúbicos minicross de 10 a 12 años de edad y motocross de 13 a 15 años de edad en la división motocross teníamos a Luis Emiliano Cepeda Juan Pablo Oriostegui Isaac Chávez Jesús Eduardo Morales Saulo Javier Pardo Brian Eduardo Vieira Emanuel Cepeda Morquecho y Gael Ruiz del Campo este último el gran ganador de esta quinta fecha del nacional de motocross ganó en su categoría 85 motocross y también el sábado el 85 open mientras que en la minicross teníamos a Luis Andrés Constantino Luis Bernardo García Aarón Davida David Polanco Jesús Núñez Germán Canales Francisco Daniel Fragoso y Víctor Ariel Comparán de Colima este último Víctor Ariel Comparán se llevaría la victoria en la primera manga así como también en la segunda competencia llevándose la general en el 85 minicross seguido por Francisco Daniel Fragoso y Germán Canales estos tres chicos dominando la categoría minicross primero, segundo y tercer lugar respectivamente mientras en lo que lo que sería el 85 motocross bueno, Gael Ruiz del Campo no hay quien pare a este chico de Culiacán Sinaloa que por cierto ya calificó en una categoría para el evento de Loreta Mintz en el mes de agosto en el mejor motocross amateur lamentablemente este pasado fin de semana en Texas tuvo una fuerte caída el día viernes en las prácticas y bueno lo alejó de la posibilidad de calificar en una segunda incluso en una tercera categoría esperemos una pronta y rápida recuperación para Gael Ruiz del Campo que al parecer si va a poder correr para Tepic Nayarit en la gran final Emanuel Cepeda Morquecho se lleva el segundo lugar en esta categoría la motocross 85 y Brian Eduardo Vieira se lleva el tercer lugar completando los cinco primeros Saúl Javier Pardo e Isaac Chávez tenemos en esta categoría con ocho pilotos rankeados el acto protocolario los honores a la bandera con las autoridades tanto municipales deportivas y por supuesto de la promotora del mejor motocross nacional mexicano categoría MX2 en la parrilla de formación después del acto protocolario categoría para pilotos de 250 centímetros cúbicos hasta 23 años de edad nos vamos con la arrancada tomando Hushot Treg Fierro el piloto del equipo KTM de México cuando tenemos esta fuerte caída involucrada tres pilotos ahí veíamos a la máquina 360 de Jorge López también a la máquina de Oscar Alejandro Sánchez Ánimas este joven talento de Zacatecas que estuvo participando en la en la quinta fecha del MXGP en León Guanajuato el mundial de motocross y bueno la cámara a bordo con Treg Fierro el whole shot se lleva se lo lleva Treg Fierro del equipo KTM de México con tremenda autoridad para este joven talento del motocross nacional ahí estaba comandando el primer lugar seguido por José Ceja el actual campeón nacional que tuvo dificultades a la arrancada se quedó perdió muchos lugares pero ya tan solo 700 metros de la arrancada ya estaba ya estaba colocado segundo Jonathan Moreira le sigue los pasos en el tercer lugar Noe Márquez Ángel Omar Bárcenas Oscar Bárcenas Arturo Díaz Héctor Casillas Oscar Alejandro Sánchez Francisco Miguel Bárcenas Jorge López Luis Carlos Ruelas y Víctor García son los 13 pilotos rankeados en esta categoría la MX2 teníamos 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 interesantes duelos por todas partes de la pista nos seguíamos con esta cámara a bordo y este era el momento del rebase en los lavaderos en la parte alta de la pista José Ceja le quita el primer lugar a Trefierro iban a tener una intensa batalla ahí después de esta bajada radical en la parte más alta de la pista estos tres brincos seguidos sencillos y luego después esta curva hacia la derecha muy complicada y vemos como bueno tiene una caída Trefierro lamentablemente pierde todas las aspiraciones al primer lugar aquí tenemos esta otra imagen como se va a la parte de afuera era una parte que estaba más resbalosa que la parte de adentro que estaban tomando la mayoría de los pilotos ahí Jonathan Moreira el Bob Esponja de Zacatecas por cierto coéquipero de Trefierro toma el segundo lugar después íbamos a tener una caída de José Ceja cuando ahí bueno tenemos la caída pero de Víctor García el piloto de Tangancícuero Michoacán y ya nos comentaron ahí con la gente la afición de Zamora que Víctor García su verdadero y su gran pasión son los gallos de pelea también obviamente le gusta mucho el motocross pero su verdadera pasión son los gallos de pelea vaya noticia que nos enteramos ese fin de semana en Tangancícuero Michoacán una caída de José Ceja le quita las posibilidades de llevarse lo más alto del podio de hecho ya ahí ya estaba aventando los gogles y bueno la victoria sería para Jonathan Moreira el Bob Esponja seguido de Trefierro en el segundo lugar y tercero para José Ceja en esta primera manga nos vamos a la categoría estelar MX1 máquinas de 450 centímetros cúbicos con Alexis de Jesús Garza al comando de la competencia esta carrera es traído ustedes por Autoservicios Alegrías seguido de Alexis de Jesús Garza se encuentra Erick Vallejo José Martín García que regresa después de esa fuerte lesión que tuvo entrenando después de la primera fecha en Culiacán Sinaloa se fracturó la clavícula se rompió cuatro costillas fracturó también cuatro costillas y bueno se perforó un pulmón el otro también se lo dañó un accidente muy fuerte que afortunadamente gracias a Dios para José Martín García no pasó a mayores tenemos esta cámara a bordo con la máquina número 929 de Juan Álvaro Vilar piloto del equipo Suzuki Aguilar Racing Team o equipero por cierto de Alexis de Jesús Garza y también de José Ceja el equipo Suzuki Aguilar Racing Team que estaba estrenando para esta quinta fecha nuevos colores nueva indumentaria en sus motocicletas en estas flamantes Suzuki tanto de 2.50 como de 4.50 centímetros cúbicos la pista de la quebradora con pues una pista muy complicada debido a la lluvia el barro pero esto no le importaba a Alexis Garza que bueno ya estaba comandando la competencia seguido por Eric Vallejo que regresa al motocross nacional y bueno José Martín García también haciendo un buen papel en esta categoría ya comandando el tercer lugar seguido por Eduardo Alonso Martínez José Miguel Cota Gustavo Bucio Oscar Toledo Rafael Chao Juan Álvaro Aguilar Donovan García el tercer lugar del supercross nocturno cuando ahí teníamos en la mira a José Miguel Cota piloto del equipo autoservicio Alegrías comandando el quinto lugar de la competencia y siempre estando dentro del top 5 en la máxima categoría también teníamos a Israel Camacho que regresa ya teníamos varios tiempos que no veíamos a Israel Camacho en el motocross cuando esa caída para el piloto de Zacapo Michoacán Oscar Toledo máquina 777 que al final terminaría en el séptimo lugar de la competencia Manuel Bárcenas Carlos Daniel Juáenz Jaciel González Fernando Gaitán que tuvo una fuerte caída al igual que Donovan García en la primera práctica libre Juan Diego García y Edgar Daniel famosísimo Pepito Tobar serían los 17 pilotos rankeados en esta categoría Edgar Daniel Tobar también mermado estaba fracturado él solo corrió para hacer algunos puntos dentro del campeonato y bueno también Donovan García tuvo una fuerte caída en la primera práctica del día sábado lo mermó absolutamente para la segunda práctica y bueno evidentemente para esta segunda competencia alejándolo de los cinco primeros lugares de hecho su Donovan García su objetivo es estar dentro de los tres primeros lugares así como también José Miguel Cota con la máquina 611 ya un experto de mil y un batallas José Miguel Cota de Autoservicio Alegrías y bueno teníamos al resto de los pilotos sin duda alguna Alexis de Jesús Garza sería el piloto más rápido sobre la pista un minuto 53 segundos punto 709 milésimas sería el tiempo más rápido de Alexis Garza cuando hoy teníamos en la mira Donovan García máquina 520 el piloto de Toluca Estado de México y bueno ganaría la competencia Alexis de Jesús Garza seguido de Eric Vallejo y en un meritorio tercer lugar tendríamos a José Martín García el rayo de Colima ahí la bandera de cuadros para Alexis por supuesto Eric en tercero José Martín García Eduardo Alonso Martínez este piloto de Colima y José Miguel Cota serían los cinco primeros lugares en esta categoría la primer manga de la MX1 la afición abarrotó las gradas en la pista la quebrador en Tanecícora Michoacán vámonos a la segunda manga de las categorías estelares 85 motocross y minicross MX2 y MX1 tenemos ya en esta segunda carrera el dominio abrumador de Gael Ruiz del Campo las segundas competencias es traído ustedes por la mejor póliza de gastos médicos para pilotos AOM asesores en donde no necesitas mentir si tuviste un accidente ya sea entrenando en una carrera o en la calle a bordo de tu motocicleta así como también de Calcas Racing las mejores calcas para tu motocicleta en esta segunda manga en la división 85 minicross Víctor Ariel con Parán piloto de Colima se llevaría el triunfo seguido de Francisco Daniel Fragoso de Hidalgo y tercero para Aaron David Polanco de Sinaloa la conjunta en esta categoría quedaría de la siguiente manera con victoria para Víctor Ariel con Parán seguido Francisco Daniel Fragoso y Germán Canales en tercero posición mientras que en la motocross Gael Ruiz del Campo se lleva los honores Emanuel Cepeda Morquecho es segundo y tercero para Brandon Vieira había algunas descalificaciones por pilotos que no llevarían su moto a parque cerrado después de la finalizada la competencia tenemos entrevistas con los pilotos protagonistas de la categoría 85 motocross hola mi nombre es Gael Ruiz del Campo y el nombre de mi equipo es Ganfer Racing estamos aquí en Tangancícuaro Michoacán donde se llevó a cabo la quinta fecha nacional pues muy buena carrera la verdad gané todas mis todas mis categorías y o sea la verdad no tuve mucha competencia en la mayoría agarré hole shot hubo una hoy en la mañana no agarré el hole shot pero aún así pudimos remontar hasta primer lugar hola amigos de Pasión por la Velocidad soy Emanuel Cepeda y corro en la categoría 85 motocross y 85 open mi fin de semana estuvo muy bien el día sábado en las competencias obtuve un segundo lugar y el domingo con mucha lluvia en la primer manga a la primer vuelta me quité los tres tiros y tuve que quitar los gogles pero ya no veía nada y en la segunda me fui arranqué cuarto me parece y logré remontar hasta segundo quiero agradecer a mis patrocinadores Capia MX Trimer del Sureste a BC Connection y a Motocard y al muerto por ponerme mi moto a punto nos vamos ahora a la segunda manga la definitiva de la categoría MX2 con un duelo sensacional entre dos de los tres protagonistas entre Trefierro y José Ceja que José Ceja nuevamente se queda en la arrancada pierde valiosos posiciones se va hasta un sexto séptimo lugar ahí lo alcanzamos a apreciar mientras que Trefierro y Jonathan Moreira bueno comandan la categoría los dos pilotos coequiperos del equipo KTM de México Noé Márquez Arturo Díaz Luis Carlos Ruelas Ángel Omar Bárcenas Jorge López Francisco Miguel Bárcenas Héctor Casillas Oscar Alejandro Sánchez que tenemos esta cámara a bordo con el Chapulín de Zacatecas Oscar Alejandro Sánchez animas interesante cámara a bordo en esta arrancada que bueno ya le fue bien no tuvo esa caída como le sucedió en la primer carrera ahí colocándose con el pelotón de punta adelante de él se encuentra Víctor García también que se dice llamar el Chapulín piloto local de Tangancícoro Michoacán y bueno más adelante se encontraba también José Ceja que ya de a poco iba a empezar pues alcanzar a los dos punteros a Jonathan Moreira y a Trefierro Jonathan Moreira ganador de la carrera número uno teníamos un Tommy Daka muy muy interesante entre todos estos pilotos ahí ya teníamos a Trefierro ya José Ceja adelantaba a Jonathan Moreira buscaba esa posición de José de Trefierro y íbamos a tener un duelo realmente interesante en esta segunda competencia aquí seguíamos a los líderes máquina 181 y la máquina número uno esa flamante Suzuki del equipo Aguilar Racing Team que bueno ya lo habíamos comentado estaban estrenando indumentaria diseño en sus motocicletas para esta etapa para esta etapa semifinal y también por cierto para la gran final este próximo 2 y 3 de julio en Tepic Nayarit en la gran final de la temporada 2016 en donde bueno se va a definir esta categoría MX2 que está al rojo vivo también la 85 motocross la MX1 y bueno todo el resto de categorías el día sábado teníamos 6 competencias bueno 6 categorías con 10 carreras y mientras que el día domingo tendríamos 14 competencias en lo que son las 18 categorías que son dentro del campeonato nacional de motocross veíamos ya el acecho por parte de José Seca Seca sobre Trefierro estos dos jóvenes baluartes del motociclismo del motocross nacional ambos viven radican en la Unión Americana en Texas pero bueno vienen a México a elevar el nivel sin duda alguna un Jonathan Moreira un Víctor García un Oscar Alejandro Sánchez los pilotos que vienen en la MX2 obviamente esto el que vengan pilotos más rápidos sin duda alguna les beneficia para que entrenen más y bueno tengan una referencia de pilotos más rápidos teníamos este intenso duelo por el primer lugar de la competencia y vemos como José Seca ya le gana a Linterna le mete la moto pero todavía Trefierro por la parte de afuera mantiene el primer lugar pero no nuevamente el embate por parte de José Seca gana el primer lugar hasta el momento en esta categoría muy interesante José Seca con este primer lugar se iba a llevar la conjunta segundo lugar en la general para Jonathan Moreira que bueno reservado en el tercer lugar y tercer lugar ya la de para la general teníamos a Trefierro estos son los tres primeros lugares y también por supuesto tenemos palabras de los protagonistas hola amigos de Pasión por la Velocidad es José Seca equipo Suzuki Aguilar estamos en Michoacán Tangasígora o Michoacán a la quinta fecha del nacional motocross en la primera manga tuve un poco de mala suerte salí y salí más o menos entre quinto y sexto lugar pase a primer lugar pase a todos una vez que iba en primer lugar no sé me agoté un poco o no sé no sé iba muy presionado yo mismo y cometí un error y me caí y se me enchocaron los cuernos y traté de remontar iba en segundo lugar y me volví a caer y ya de ahí ya nomás me la llevé tranquilo y quedé en tercer lugar y ya en la segunda manga me salí de nuevamente en tercer cuarto lugar y iba empujando empujando y pase al primer lugar y de nuevamente me caí igual que la primera manga en una curva y ya me levanté y le metí todo el corazón aventé todo lo que traía de todos modos ya había perdido todo me aventé con todo y acalcé al primer lugar y lo pasé ya con en últimos instantes fue una carrera divertida muy divertida y y sí gracias a Dios salí con primer lugar y quiero darle las gracias a todo el equipo Enrique Aguilar primeramente por haber traídome a todos a Dios todos todos muchas gracias a todos declaraciones del gran ganador José Ceja que vino su familia a apoyarlo de ahí de Michoacá nos vamos con la segunda carrera de la categoría MX1 en esta segunda manga de competencia esta categoría es traída ustedes por Autoservicios Alegrías patrocinador del piloto experto José Miguel Cota con la máquina 611 teníamos en primera instancia el whole shot por parte de Martín García Redondo esta cámara a bordo es con Erick Vallejo uno de los mejores pilotos de todos los tiempos junto con su primo Pedro Spidey González del motocross nacional y mundial estuvieron ambos compitiendo en la máxima categoría del ama supercross Erick Vallejo recordamos ese whole shot que ganó en un mate event en el 2004 en Indianapolis por supuesto la victoria en el ama supercross 1993 por parte de Pedro Spidey González sin duda alguna estos dos pilotos de motocross han estado en la máxima categoría a nivel mundial del motocross y supercross cuando ahí tenemos un pequeño despiste en esta zona de lavaderos por parte de Erick Vallejo esta interesante cámara a bordo y bueno si comparamos los éxitos que han tenido en general los pilotos de motociclismo sin duda alguna Pedro Spidey González y Erick Vallejo se llevan los primeros lugares si comparamos a los pilotos que han tenido participaciones en el extranjero de pilotos de velocidad de enduro de supermoto sin duda alguna estos dos son los más grandes pilotos con mayores logros por parte de los pilotos mexicanos Martín García Redondo que bueno perdía posiciones aunque después se iba a recuperar hasta el tercer lugar de la competencia aunque bueno ya en lo que sería el tercer lugar de la general para José Martín García a Redondo el rayo de Colima en esta recta final de la de la penúltima fecha y teníamos la máquina 611 de José Miguel Cota y bueno todo el resto de contingentes 17 pilotos en esta categoría la máxima categoría del motocross nacional MX1 Martín García Redondo y bueno el piloto más rápido sobre la pista nuevamente Alexis de Jesús Garza del Suzuki Aguilar Racing Team con un minuto 50 segundos punto 148 milésimas de segundo al trazado de 1700 metros de longitud y bueno la victoria era eminente victoria por parte de Alexis de Jesús Garza segundo lugar para Erick Vallejo tercero para José Martín García cuarto Eduardo Alonso Martínez quinto José Miguel Cota sexto Oscar Toledo séptimo Rafael Chau octavo Donovan García que bueno venían mermados por la caída que tuvo en la primera práctica Gustavo Bucio en noveno Israel Camacho completa el top 10 de esta categoría la MX1 y teníamos también por supuesto al final de las competencias cuando hay ya la bandera de cuadros para Alexis de Jesús Garza su amigo y servidor Francisco Espinosa se despide les comparto mis redes sociales y por supuesto nos vemos en la gran final 2 y 3 de julio en Tepic Nayarit ahí estaba Luis Enrique Aguilar bueno felicitando a su piloto muchas gracias hola señoras y señores soy Alexis Garza estamos en en Tangancícor Michoacán en la penúltima fecha del campeonato nacional corro la categoría MX1 y estoy con el equipo Suzuki Aguilar Racing Team Garza MX School bueno pues creo que hice una excelente carrera en la primera carrera arranqué adelante por ahí tuve un pequeño percance y me caí después recuperé y al final logré quedar en primero en la segunda carrera salí en segundo lugar salió Martín García en frente de mí le apliqué un rebase en la segunda curva y creo que empecé a tomar un poco de ventaja y al final gané pues con muy buena ventaja tal amigos aquí Erick Vallejo compasión por la velocidad en la quinta fecha de Tango en Cicuero del campeonato de motocross y pues aquí andamos con el equipo Mapco Yamaha aquí agradeciendo a Pato González y a Marcelo mis patrocinadores buenos amigos y pues tratando de regresar aquí al motocross este fin de semana estuvo excelente se vino un aguacero en la mañana y pues se puso un poco interesante las cosas me fue muy bien la verdad quedé en segundo lugar Alexis Garza vio bastante bien y pues no lo pude alcanzar pero bueno estuvo muy bonito la pista la verdad que la afición aquí muy excelente se aclaró un poco el día y pues bueno un segundo lugar es muy bueno agarré puntos y falta la que sigue en Tepic 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 la que sigue en Tepic